¿Algún programa o algo? Busco novia... A ver, ¿qué? ¿Pero quién es? ¿Quién es el que se quiere casar? Espérate. Este hombre. Este hombre, ¿no? El dios de la niña de fuego. ¡Ay, qué tal! ¡Cántale! Ahora cántale, suprime una canción. La niña de fuego... ¡Es una perra! Venga. La niña de fuego... Venga, venga, corre, mi hijo. No entiendo, mira, no quiero hablar, solo quiero cantar, y a sus ojos le ve que gló. Que me dicen quiero y quiero, y sus labios besan, me vuelven loco sus ojos, dos pozos y fondo, donde quiero beber yo, poco. Y si dejas de mimarme, se me alegra el corazón. Ya llego, mira qué guapa, ya que por su querer, yo ando medio loco. Me gusta, tú eres, tú eres, tú eres, mira, niña, niña, y escucha aquel amor. Sí, 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 sí. ¡Cacho! Esto quiere meter el internet, tío. Bueno, para... Que se cante el niño. Jesús, ven. Venga, cántate, Jesús. Ah, me cago en la mano. Pero bueno, se va a cantar el padre. Venga. A ver, las patillas del momi. ¡Ja, ja, ja!